Si eres dueño de algún negocio, tienes algún producto o algún mensaje y te gustaría llegar a más personas, este video te va a servir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Hoy en este video les voy a hablar de una herramienta espectacular la cual nosotros estamos utilizando y la cual estoy seguro que les puede servir a ustedes. Estamos hablando hoy de YouTube. Primero que nada hay que entender cómo funciona YouTube. YouTube es una máquina de búsqueda. La mayoría de la gente va a buscar a YouTube ya sea entretenimiento o cómo hacer algo. Un ejemplo, cómo cortar el pelo, cómo hacer pasteles. Ese tipo de contenido es lo que la mayoría de la gente está buscando. Hace un par de meses subí un video donde yo hablaba sobre un par de libros y de cómo nosotros estamos aplicando ese conocimiento. Y de hecho este video es como una continuación o más bien una actualización de lo que ha pasado desde entonces hasta la actualidad. Y te tienes que hacer tres preguntas al momento de crear tu contenido. La primera pregunta que te debe hacer es cómo darle más valor a la gente. En nuestro negocio nosotros hacemos imanes para autos, letreros de yardas, stickers para autos. Entonces lo que nosotros hacemos es que entre más valor le demos a la gente, más ellos lo van a apreciar y entonces más van a comprar nuestros productos. Y ahorita les voy a hablar de a qué me refiero a comprar nuestros productos. Pero entonces la primera pregunta es eso. ¿Cómo darle más valor a la gente? Si tú cortas el pelo, enseñas a la gente cómo empezar, un ejemplo, cómo cortar el pelo a los lados, cómo cortar la patilla, cómo ir para arriba, qué tipo de maquinaria utilizas, qué tipo de químicos son buenos para el pelo, qué funciona mejor. Este tipo de contenido es el que yo pienso que sería más recomendable crear para que tú agarres más suscriptores. La segunda pregunta que tú te debes de hacer es cómo monetizar tu canal y no tienes que tener muchos suscriptores, no tienes que tener una audiencia enorme. De la forma que nosotros lo hacemos es, bueno, actualmente tenemos 300 suscriptores. Cuando subí el otro video teníamos menos de 100 suscriptores. Entonces ha estado creciendo constantemente precisamente porque hemos estado siguiendo el primer punto que es de darle valor a la gente. Entonces, bueno, de la forma que esto funciona es que tú puedes aplicar en Amazon para un programa que le llaman de afiliados. Bueno, le llaman enlaces de afiliados. Y de la forma que esto funciona es que si tú tienes una página web o un canal de YouTube, aplicas para este programa y Amazon te aprueba casi inmediatamente. Una vez que eres aprobado ya tú puedes agregar productos, claro, que tú utilizas y que sabes que realmente le van a servir a las personas. Esa es de la forma que al menos nosotros lo hacemos. Solamente recomendamos productos que sí nos sirven. Y de la forma que tú vas a monetizar es que Amazon te va a dar un porcentaje. Hay diferentes tipos de categorías que te dan más ingresos. Aquí en esta imagen pueden mirar todos los productos que hemos vendido recientemente. No es una lista muy grande, pero con solo 300 suscriptores hemos logrado hacer esto. Entonces la gente mira que tú les das valor. Ellos se sienten agradecidos. Ellos compran tus productos, los imanes. Bueno, debo aclarar que nosotros no vendemos los productos directamente. Más bien Amazon. Lo único que nosotros hacemos es mandar el tráfico hacia Amazon exactamente a los productos que nosotros estamos ofreciendo. Y nos da nuestra mochada, como decimos. Amazon nos da nuestra mochada. Y ponte a pensar, entre más videos tengas, más enlaces puedes agregar. A más gente puedes llegar y entonces tú puedes generar más ingresos. Es como algo automático en una forma que ya no tienes que volverlo a repetir, volverlo a hacer. Y esta es una muy muy buena forma de cómo generar extra ingresos sin tener que tú trabajar mucho físicamente. Ahora la tercera es cómo crear contenido que la gente realmente está buscando. Entonces, para esto hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama TubeBuddy. De la forma que esto funciona es que para crear contenido tú funciona mejor si tú sabes qué es lo que la gente está buscando. Porque la mayoría de las veces cuando uno empieza solamente crea contenido en lo que uno cree que la gente quiere aprender. Pero no funciona así de esta forma. Nosotros lo aprendimos de la mala manera. Porque los primeros videos fueron creados de la nada. Nosotros no sabemos qué tipo de contenido hacer. Y con el tiempo encontré esta herramienta. Bueno, me la recomendaron. Igual como yo te la estoy recomendando a ti. Y yo la usé ya por un buen tiempo. Entonces llevamos nuestro canal de menos de 100 suscriptores. Entonces, actualmente alrededor de 300. Y no es gratis esta herramienta. Aunque tiene una versión gratis. Pero también les voy a dejar un código para que ustedes, si les interesaría agarrar esta herramienta. Pueden meter este código y les van a dar un descuento. De esta forma como lo estoy haciendo exactamente yo. Es como recibimos dinero. Entonces, porque yo sé que esta herramienta es muy buena. Y nos está funcionando a nosotros bastante. Es la mejor inversión que tú puedes hacer. Cuestra alrededor de 15 dólares por mes. Si tú agarras la que es ya pagada. La versión pagada. Porque tienen una gratis. Pero es muy limitada. Entonces, esta es la mejor forma que tú puedes crear contenido. Es ya con una audiencia en mente. Ya sabes qué es lo que están buscando. Bueno amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Y si tienen alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios. Y les dejaré enlaces al otro video que subí anteriormente. Y también a la herramienta de TubeBuddy. Y le dejaré toda la información ahí. Y recuerda, si este video a lo mejor a ti no te funciona. Puede servirle a otras personas. Entonces, puede servirle a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, a tu vecino. Entonces, de favor te recomiendo que le des un like y que lo compartas. Te lo agradeceríamos muchísimo. Bueno, nos estamos mirando para la próxima. Y que tengan un excelente día. Bendiciones a todos. Y nos miramos próximamente. Hasta luego.